Novena de Navidad, sexto día. Que la Navidad nos ayude a desterrar el orgullo y nos enseñe la sencillez. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oración para todos los días. Benignísimo Dios de infinita caridad que nos has amado tanto. Y que nos diste en tu Hijo la mejor prenda de tu amor. Para que, encarnado y hecho nuestro hermano en las entrañas de la Virgen, naciese un pesebre para nuestra salud y remedio. Te damos gracias por tan inmenso beneficio. En retorno, te ofrecemos, Señor, el esfuerzo sincero para hacer de este mundo tuyo y nuestro un mundo más justo, más fiel al gran mandamiento de amarnos como hermanos. Concédenos, Señor, tu ayuda para poderlo realizar. Te pedimos que esta Navidad, fiesta de paz y alegría, sea para nuestra comunidad un estímulo, a fin de que, viviendo como hermanos, busquemos más y más los caminos de la verdad, la justicia, el amor y la paz. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Oración para la familia. Señor, haz de nuestro hogar un sitio de tu amor. Que no haya injuria, porque tú nos das comprensión. Que no haya amargura, porque tú nos bendices. Que no haya egoísmo, porque tú nos alientas. Que no haya rencor, porque tú nos das el perdón. Que no haya abandono, porque tú estás con nosotros. Que sepamos marchar hacia ti en tu diario vivir. Que cada mañana amanezca un día más de entrega y sacrificio. Que cada noche nos encuentre con más amor. Haz, Señor, con nuestras vidas, que quisiste unir una página llena de ti. Haz, Señor, de nuestros hijos lo que anhelas. Ayúdanos a educarlos, orientarlos por tu camino. Que nos esforcemos en el apoyo mutuo. Que hagamos del amor un motivo para amarte más. Que cuando amanezca el gran día de ir a tu encuentro, nos conceda el hallarnos unidos para siempre en ti. Amén. Oración a la Virgen Soberana María, te pedimos por todas las familias de nuestro país, haz que cada hogar de nuestra patria y del mundo sea fuente de comprensión, de ternura, de verdadera vida familiar. Que estas fiestas de Navidad, que nos reúnen alrededor del pesebre donde nació tu Hijo, nos unan también en el amor, nos hagan olvidar las ofensas y nos den sencillez para reconocer los errores que hayamos cometido. Madre de Dios y Madre nuestra, intercede por nosotros. Amén. Oración a San José Santísimo San José, Esposo de María y Padre adoptivo del Señor, tú fuiste escogido para ser las veces de Padre en el hogar de Nazaret. Ayuda a los padres de familia, que ellos sean siempre en su hogar imagen del Padre Celestial, a ejemplo tuyo. San José, que cumplan cabalmente la gran responsabilidad de educar y formar a sus hijos, entregándoles con un esfuerzo continuo lo mejor de sí mismos. Dios, ayuda a los hijos a entender y apreciar el abnegado esfuerzo de sus padres. San José, modelo de esposos y padres, intercede por nosotros. Amén. Ahora hacemos la petición con mucho fervor y confianza. Pídase con mucho fervor y confianza la gracia que desea obtener en esta novena. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Padre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Meditación del día Sexto día Sexto día para valorar la sencillez Sencillez que es la virtud de las almas grandes y de las personas nobles. Sencillez que fue el adorno de María de Nazaret, tal como ella misma lo proclama en su canto de Magnificat. Mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humildad de su esclava. Lucas capítulo 1, 47-48 Navidad es una buena época para desterrar el orgullo y tomar conciencia de tantos males que acarrea la soberbia. Ninguna virtud nos acerca tanto a los demás como la sencillez y ningún defecto nos aleja tanto como la arrogancia. El amor solo reina en los corazones humildes, capaces de reconocer sus limitaciones y de perdonar su altivez. Es gracias a la humildad que actuamos con delicadeza, sin creernos más que nadie, imitando la sencillez de un Dios que se despojó de sí mismo y tomó la condición de siervo. Filipenses capítulo 2, del 6 al 11 Crecer en sencillez es un estupendo regalo para nuestras relaciones. Recordemos que en la pequeñez está la verdadera grandeza y que el orgullo acaba con el amor. Oración al niño Dios Señor, Navidad es el recuerdo de tu nacimiento entre nosotros. Es la presencia de tu amor en nuestra familia, en nuestra sociedad. Navidad es certeza de que el Dios del cielo y de la tierra es nuestro Padre, que tú, Divino y Niño, eres nuestro hermano. Que esta reunión junto a tu pesebre nos aumente la fe en tu bondad. Nos comprometa a vivir verdaderamente como hermanos. Nos dé valor para matar el odio y sembrar la justicia y la paz. Oh Divino Niño, enséñanos a comprender que donde hay amor y justicia, allí estás tú. Y allí también es Navidad. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gozos Dulce Jesús mío, mi Niño adorado, ven a nuestras almas, ven, no tardes tanto. Oh Sapiencia, suma del Dios soberano, que a nivel de un niño te hayas rebajado. Oh Divino Infante, ven para enseñarnos la prudencia que hace verdaderos sabios. Dulce Jesús mío, mi Niño adorado, ven a nuestras almas, ven, no tardes tanto. Oh Lumbre de Oriente, sol de eternos rayos, que entre las almas, ven a nuestras almas, ven, no tardes tanto. En las tinieblas, en las tinieblas tu esplendor, ven a nuestras almas, ven, no tardes tanto. Rey de las naciones, rey de las naciones, rey de las naciones, rey de las naciones, en Manuel preclaro, de Israel anhelo, pastor del rebaño. Niño, niño que apacientas, con suave callado, ya la oveja arisca, ya el cordero manso. Dulce Jesús mío, mi Niño adorado, ven a nuestras almas, ven, no tardes tanto. Ábrase los cielos y llueva de lo alto, bien hecho rocío, como riego santo. Ven, hermoso niño, ven, Dios humanado, luz hermosa estrella, brota flor del campo. Dulce Jesús mío, mi Niño adorado, ven a nuestras almas, ven, no tardes tanto. Tú te hiciste niño en una familia llena de ternura y calor humano. Viva en los hogares, aquí congregados, el gran compromiso del amor cristiano. Dulce Jesús mío, mi Niño adorado, ven a nuestras almas, ven, no tardes tanto. Del débil auxilio, del doliente amparo, consuelo del triste, luz de desterrado. Vida de mi vida, mi sueño adorado, mi constante amigo, mi divino hermano. Dulce Jesús mío, mi Niño adorado, ven a nuestras almas, ven, no tardes tanto. Ven ante mis ojos de ti enamorados, pese ya tus plantas, pese ya tus manos. Prosternado en la tierra, te tiendo los brazos, y aún más que mis frases, te dice mi llanto. Dulce Jesús mío, mi Niño adorado, ven a nuestras almas, ven, no tardes tanto. Haz de nuestra patria una gran familia, siembra en nuestro suelo tu amor y tu paz. Danos fe en la vida, danos esperanza, y un sincero amor que nos una más. Dulce Jesús mío, mi Niño adorado, ven a nuestras almas, ven, no tardes tanto. Ven Salvador nuestro por quien suspiramos, ven a nuestras almas, ven, no tardes tanto. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.